Universitario es el único puntero del campeonato, 17 puntos para el equipo de Jorge Fosati que le ha sacado 3 a Melgar, que era el rival el día de hoy que jugaba de local en la unza de la equipa, y 2 a Sporting Cristal que por la tarde igualó 1 a 1 frente a ADT. Estaban los 3 punteros con la misma cantidad de puntaje antes del inicio de esta jornada de Liga 1 y al final Universitario se ha quedado con la punta. Hizo un muy buen planteamiento Jorge Fosati el día de hoy, porque había una deuda universitaria jugando en provincia, salvo binacional en Cusco, victoria para la U2 a 1 con el de Valera al último minuto y Deportivo Garcilaso 0-0 con 10 hombres también en Cusco, no había conseguido resultados importantes o en todo caso no había ganado en provincia el equipo de Jorge Fosati. Y esta vez lo hizo y en una final, porque esta era una primera final, de cara un poco a lo que se presenta en adelante en cuanto a la disputa del torneo clausura, teniendo en cuenta que Melgar, que no solamente hablaba la tabla, hablaba también el juego de Melgar. Y hoy el planteamiento de Universitario fue muy bueno porque le exigió en todo momento a Melgar precisión, duelos individuales, le dijo, mira, si me vas a hacer gol, va a tener que ser una maravilla de jugada. Eso le dijo la U hoy a Melgar, no me lo vas a hacer fácil el gol. Y de una u otra forma, la U fue a eso. Veo que hay muchas críticas, por ejemplo, a la cantidad de tiempo que se tomaba Universitario para una y otra acción. Pero bueno, aquí tiene que ver mucho con la idea y con el resultado. La idea era, ¿vieron el primer tiempo de Melgar contra Cristal? Sí, ok, que no nos pase eso. Eso entiendo que les dijo Jorge Fosati a los jugadores de la U, ¿por qué? Porque en el primer tiempo de Melgar contra Cristal, Cristal salió a jugarle a Melgar de igual a igual, box to box, ¿no? Así le dicen ahora, o de área a área, golpe por golpe. Y le terminó pasando factura al equipo de Thiago Núñez, ¿por qué? Porque Melgar tiene algo importante en cuanto a este crecimiento que ha mostrado en el clausura, que es muy similar a lo que presenta Universitario cuando juega de local en el Monumental, que es estacionar a los dos carrileros, de Arrigo por izquierda y Ramos por la derecha, muy adelantados. Y la U al jugar con cinco atrás, porque es el sistema que siempre ha utilizado Jorge Fosati desde su llegada al Perú y desde que dirige Universitario, le complicó las cosas. ¿Por qué? Porque ya tenía menos espacio que ganar para profundizar el equipo de Mariano Soso y nunca le encontró la vuelta a esa situación, ¿no? Pero siempre fue por el mismo lado. Quizás un volante más le hubiese dado un poquito más de fútbol al equipo arequipeño, alguien que se junte a tocar con Tomás Martínez, con la bandeira, porque como decimos, estaba tan emparentado un sistema con el otro que casi todo lo que se veía que pasaba en el partido eran duelos individuales, ¿no? Y allí la U tiene una posibilidad de salir victorioso, no solamente por el enfrentamiento, sino sobre todo porque tiene un buen respaldo de cantidad de jugadores cerca de una misma acción, con lo cual se le hacía más complicado a Melgar generar situaciones, ¿no? Y la U fue por ese lado siempre. La U fue por el lado de tomémonos un ratito de tiempo, calmémonos, dejemos que el partido, que el reloj avance, que el reloj sea el que los presiona. O sea, nosotros no nos aloquemos por ir a quitar la pelota en una situación que no debemos. O sea, la U hizo un partido inteligente, ¿no? Con mucho oficio de saber que el reloj era un aliado y por ende iba a ser el principal rival también del equipo arequipeño. Ahora, en el primer tiempo, Melgar tiene mucho tiempo la pelota, pero ¿dónde la tiene Melgar? La tiene en una zona en la que no hacía daño, ¿no? Y ese factor es el que a mí me gusta analizar mucho cuando hablamos de la posesión, porque una cosa es tenerla, pero bien, bien, bien arriba y con posibilidades de gol, opciones claras, pero no fue todo lo contrario. O sea, Melgar tuvo la pelota, Melgar la tuvo en un lugar en el que no lograba hacer daño y encima no generaba situaciones de peligro más allá de un remate de Tomás Martínez o alguna pelota al área, que más que hacer peligroso a Melgar, llevaban peligro al área universitaria. Yo siempre digo, ¿no? O sea, una cosa es ser un equipo peligroso y una cosa es llevar peligro. Llevar peligro lo puedes hacer, tirar una pelota al área, un alzaque, pa, pum, gol. Puede pasar. Y eso no te hace un equipo peligroso. El equipo peligroso fue Melgar contra Cristal, por ejemplo, en aquel primer tiempo en Arequipa, que debió irse 3-0 arriba. Bueno, pasó lo contrario esta vez. Si Melgar era el equipo de la pelota, universitario era el equipo de las chances, de las oportunidades. Porque así como cuando vemos que un equipo avasalla al otro, como fue ese caso que menciono del Melgar 1, Cristal 1 del primer tiempo, en el que Melgar debió irse 3-0 arriba, cuando pasa lo contrario, pero con la misma cantidad de opciones, creo que se tendría que decir lo mismo. Y la U se pudo ir 2-0 y hasta 3-0 arriba en el marcador tranquilamente en el primer tiempo. Si es que, obviamente, hubiese tenido la eficacia que pedía el partido. Entonces, esto lo digo porque hace el gol una jugada que va a presionar Valera, todo a mérito de Valera, error tremendo de casa. O sea, pero más allá del error, Valera termina definiendo de muy buena manera la jugada. Porque era una jugada difícil, o sea, le quedó costado, no sabía cómo iba a ir el bote, pone el pecho, se lleva a Galeano y remata. O sea, la definición de la jugada es muy buena porque no es que Casillas se la dio al pie y él la empujó. No, tuvo que haber hasta 2 jugadas más para que Valera pueda hacer el gol. El control es bueno después de la que el bote pega en el piso, además con la velocidad y la potencia correcta. Y después sacarse a Galeano que se había puesto ahí en el palo para cubrir la posibilidad de que Valera se apure y remate rápido. Entonces, eso lo hizo Di en Valera. Después tiene una, antes del gol, con Edison Flores, una jalida larga de Sarabia, si no me equivoco, que Flores falla en el mano a mano con Cáceda. Y una tercera, clarísima, que la gesta muy bien la U desde la izquierda, que se junta Quispe con Valera, de Valera para Pérez Guedes. Y Pérez Guedes la tira arriba cuando estaba solo. Estaba solo, tranquilamente, por opciones, la U mínimo. Ok, 2-0 se iba al descanso. Era lo que decía el partido, más allá de lo que significaba que Melgar tenga la pelota. Porque aquí me gusta ver siempre la estadística, 66% de Melgar contra 34 universitarios. Pero miren, opciones claras de gol, 3 para la U. Bueno, esto es estadística de Sofascor. 3 opciones claras de gol para la U, incluido el gol, y 0 para Melgar. Entonces, ahí se refleja todo lo que uno puede hablar en ese sentido. En fin, la U entonces hizo un partido inteligente, lo durmió, dijo tranquilo, no nos desesperemos, no abandonen sus posiciones por plaza pura, juguemos parados. Y eso hizo la U, jugó parada. La U jugó parada. O sea, si salía a presionar al que la tenía en el mediocampo, por ejemplo, salían de a uno. Entonces, al salir de a uno, lo que hacía Universitario era no darle la posibilidad de encontrar espacios importantes que atacar al equipo de Mariano Soso. Yo, insisto, creo que un volante más para acompañar a Martínez y la bandera hubiese sido quizás una alternativa dentro de lo que significaba la imposibilidad de generar situaciones por dentro y por fuera. Porque Melgar no podía ni por dentro ni por fuera. No podía hacerlo. Entonces, me pareció hasta un poco terco tratar de que funcione solo de esa manera. Quizás un doble punta antes era una posibilidad. Porque la U ha sufrido en este campeonato y ha sufrido con Fossati cuando le tiran pelotas cruzadas al área, en jugada. En jugada. Le han hecho goles así a Universitario. Ese centro que no necesitas desbordar o llegar hasta el fondo para sacarlo, sino que lo sacas incluso sin necesidad de haber alcanzado la altura de la línea del... de lo que marca el área grande, ¿no? Esos centros cruzados le han traído complicaciones. Y de hecho, hoy, cuando Melgar ya al final del partido trata de meter esos centros porque ya era buscar el 1-1 como sea, logra que Bordacar cabece una pelota, logra que Carvalho tenga que exigirse y salir a otra. O sea, desde ese lado, muy tarde, Melgar vio que había posibilidades. Pero bueno, creo que se demoró demasiado y creo que un doble punta, un volante más, le podría haber dado alguna alternativa, por lo menos, al equipo de Mariano Sosso. Pero es un gran triunfo universitario. Creo que es un gran trabajo en el tema de recuperación, de establecerse en su cancha con el resultado a favor y evitar que le hagan daño. Bueno, hoy hizo ver a Melgar como un equipo que tranquilamente podía tener dos días más la pelota y no le iba a hacer gol a la U. Y no le iba a hacer gol porque la U estaba muy bien parada. Muy bien parada. Y este es un planteamiento diferente a lo que había mostrado Jorge Fosati en provincia porque habitualmente la U trataba de hacer lo que en el Monumental le ha traído muy buenos resultados que es salir, presionar, fregar, molestar. Esta vez se tomó un respiro la U. Fosati decidió que el equipo se estacione y que a partir de ahí también genere un poco de fútbol y situaciones de gol, que fue lo que logró. Entonces, al final tú analizas la U y Melgar. La U, ¿qué tuvo? ¿Opciones de gol? Tuvo opciones de gol. Tuvo preocupaciones muy pocas. O sea, salvo el palo de la bandeira en el segundo tiempo que es cómo se dio esa jugada. Pelota cruzada. De las que le digo, esa pelota le ha costado mucho a Universitario defender a lo largo del año. Esa pelota. Y al final, ¿qué pasó? Pelota cruzada, Polo llega por detrás de la bandeira, cierra tarde y la bandera la tira el palo con el pecho. Esa jugada es la que Melgar debió tratar de repetirla mucho más. Mucho más. Y creo que por el respeto del juego por abajo y tratar de profundizar siempre por banda, no lo hizo hasta que se dio cuenta que era muy tarde al final del partido. Esa situación, la más clara de Melgar. Esa de ahí, la más clara, sin lugar a dudas. Pudo ser el empate, sí, tranquilamente. Así como la U mereció dos goles, por lo menos en el primer tiempo. Creo que Melgar hizo el mérito para marcar, si vemos, solamente las opciones. Solamente, si vemos, solamente las opciones, las opciones que tuvo. Pero trató, fue en búsqueda de ganarse el título de... Bueno, me lo merecía, ¿no? Pero hizo su chamba a Jarballo. Hizo su chamba a Universitario. Y la hizo bien. Y la hizo bien. Creo que el resultado termina siendo justo. Creo que el resultado termina siendo justo porque la U, si bien le costó mucho el partido a Pérez Guedes desde la precisión, le costó mucho el partido a Quispe también desde la pelota, le costó mucho el partido a la U. O sea, no fue aquel partido en el que la U defiende bien, pero también cuando tiene la pelota, hace cosas interesantes y juega bien. Mejor en el primer tiempo que en el segundo. Muchísimo. El segundo ya casi, casi que ni tuvo la pelota universitaria. Casi ni la tocó. O sea, salvo una o dos situaciones de contra, en la que Valera trataba de irse solo contra el mundo, con los cambios, su ruta y bueno, en fin. La U no mostró una gran capacidad hoy con la pelota, pero hizo lo suficiente como para ganar un partido que era una final. Y al final, va de redundancia, termina sacando tres puntazos. Y es el único puntero del campeonato. 17 puntos para la U, 15 para Cristal, que pató en Tarma. Hoy 1 a 1 y 14 para Melgar, que era justamente el rival directo de Universitario. Ha ganado esta primera final el equipo de Jorge Fosati de muy buena manera, con un planteamiento adecuado cuando un equipo va a jugar a la altura. Creo que tiene que ser muy eficaz en cuanto a las situaciones que se te presenten, que generes, pero también muy eficaz a la hora de pararte y tratar de defender. Y hoy, no es que la U haya defendido a ultranza el resultado, o que se haya metido atrás y haya sacado 50 pelotas debajo del arco. No, o sea, no es que la U haya ido a Arequipa con la idea de colguémonos del arco. No fue así. Porque cuando tú ves que Melgar intenta, 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 y no puede, no puede, no puede, y ves un Melgar que ya está parado, estacionado, que no le sale una, que no le sale otra, que por derecha, que por izquierda, que por el medio, no tiene jugadas. Al final, hace ver que el trabajo de la U no fue necesariamente salir y colgarse de los palos, sino fue, vamos a exigirle a Melgar que juegue su mejor partido si es que nos quiere hacer gol. Y eso fue lo que pasó. Melgar, imposibilitado de generar situaciones desde la asociación, desde el juego por el medio, desde las paredes, desde ese juego que ha mostrado el equipo de Martín Soso, pero que hoy no. Entonces, hizo un planteamiento inteligente de Jorge Fosati, creo que son tres puntos de oro para Universitario, y ahora tiene que tratar de mantener esta racha de resultados positivos si es que quiere ganar el torneo clausura y pelearle a Alianza la posibilidad de ganar a fin de año el título nacional. Se pone lindo el campeonato con Universitario como único puntero. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. La U todavía tiene que ir a Tarma. En esta fecha que viene juega en el Monumental y la siguiente va a Tarma. Así que también es otra final para el equipo de Jorge Fosati. Más análisis, por supuesto, que tendremos en la semana. La U, único puntero del campeonato. Le mando un abrazo, cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau.